del proyecto del día de hoy hay que remover todo el molde que hay aquí alrededor bueno aquí ya lo juntamos en las partes ya se junto entonces después le tenemos que poner un plastic curving todo alrededor lo único bueno pues aquí ya tiene edging eso va a ser más fácil todo esto aquí todo eso aquí hasta la parte que allá enfrente tiene un poquito pero pues igual vamos a ver a ver qué show les voy a mostrar cómo va a ir quedando después de todo eso sábado por la mañana esta es la otra parte de enfrente que quieren que se le ponga piedra y hay que plantar esas plantas ahí aquí tal vez alrededor de las palmas no estoy seguro todavía pero bueno me preguntaron que cuál era mi sugerencia para las plantas entonces yo les dije que normalmente estas plantas van así como están juntas porque las tienen misteadas una de aquellas otra de estas en medio entonces normalmente van así todas juntas porque eso crece junto y se hace como un edge pero es como el cliente quiera no como yo quiero si les gustan así pues así si no pues como quiera uno vamos a ver qué dicen apenas vas comenzando ya sacó todo casi no eso se va a ir ahorita con el plástico se va a ir tapando yo me voy a ir poniendo el curving ya ahorita está mojado por si te digo que no te pongas mucho porque te vas a chingar la espalda y ahí ya quedó la el plastiquito bueno la zangita donde van a entrar el curving y todo eso ahí ya tiene el edge no se ve muy derecho porque el pasto está desnivelado no está al mismo nivel pero ahorita con el plástico se va a enderezar un poco va a tratar de ponerlo derecho para que se mire más perrón vamos a darle vamos a darle porque si no no acabamos lo que ahorita no se wey si vamos a primero a poner el plástico el otro no yo creo que no se va a tratar de que vaya quedando bien pinche derechito van a acabar bien bien puteados los guantes wey ah 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 Ya el plástico ya quedó. Bueno, el curvy. Ya quedó todo instalado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo el plástico. Vamos a ver dónde están los sprinkles y después poner el plástico. Voy a darle un poquito más para abajo para que pase de la palma. Ahí sí. Ten, córtalo. Ahí está. Ahora, échalo para acá. Para arriba. Ahí está. Ahora el único problema aquí va a ser. ¿Dónde tendrán? Oh, aquí está. Va chequeando a ver dónde están los sprinkles ahí. Ahí está. Agárrala aquí. No, échale para atrás. Quede bien atrás. Ya está ahí, sí. Ahora agárrala aquí. Ya quedó todo el plástico puesto. Ya estoy ahí. Todo hacia acá. Todo aquí, todo aquí. Digo que se va a llevar como una yarda y media de piedras. A lo mejor lleva más, pero sin ni modo. Piedras ya no hay. Vamos a ver qué show. Primero aquí en frente y luego, primero aquí atrás y luego ya en frente. Así que ve. ¡Vamos! 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 Ya me cansé, güey. Ya me cansé, güey. Ya me cansé, güey. Ya me cansé. ya empezamos a tirar un poco si miran se mira como roja aprieta la piedra pero lo que pasa es que tiene tiene mucho lodo mucho polvo y como estuvo lloviendo entonces el polvo se hizo se hizo lodo pero se lo va a quedar chingón ahorita le vamos a poner agua hay que ponerle agua pero bueno vamos a continuar esta es la parte de enfrente vamos a empezar a poner las plantas después vamos a poner yo creo que el curving y el plástico después la piedra se le va a poner todo aquí en la parte de enfrente también ahí a esa palma aquí a esta ahí también yo creo a esa palma que está ahí ahí está mi troca brin costilleras cabrón a esta aquí aquí está esta también hay que mover el mols ya está también de aquí va a quedar todo chingón está allá en la parte de atrás ya quedó pero va a quedar perrón todo bien chingón les voy a mostrar el último cuando termine como quedó todo vamos a empezar que ya viene el agua por ahí se mira se mira que se nos va a venir el agua pero bueno vamos a darle de este lado ya llenamos esta parte esta parte de aquí esta parte aquí Lars ya está desmayando el pinche calorón que está haciendo y de este lado ya quedan las plantitas se pusieron las plantas se le puso el curving se le puso la la piedra el plástico abajo y ya quedó el trato solamente era aquí enfrente digo allá atrás y este de aquí pero después me dijo el señor que cuánto le cobraba por arreglarle la parte de enfrente toda la parte de enfrente ahí donde está el chalán ahí entonces tenía otro trabajo pero como salió esto aquí entonces cambiamos el trabajo para para mañana entonces mañana domingo nos toca trabajar ni modo queríamos norte pues ni modo hay que darle pero mira chingón las piedras las plantas nuevas el plástico este lo va a detener las piedras de que se vayan hacia el pasto entonces cuando se tengan que terminar las plantas va a ser también más fácil va quedando bien ellos están contentos y pues nosotros ya estamos bien 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 jodidos como se mira la piedra se mira como café después se le pone agua ya queda queda roja va a hablar si dice la luz que ya no aguanta más pero ni modo nos quedan ya nada más como una palma y media para casi terminar y y fuga vamos a seguir quedó terminado ya todo normalmente era el deal era que solamente íbamos a hacer la parte de atrás pero el señor dice que quiere todo entonces le di otro precio para agregarle el resto y dijo que estaba bien entonces lo hicimos todo y así quedó esta parte aquí esta parte de aquí todo esto aquí y ahora les voy a mostrar la parte de atrás como quedó así quedó todo de las les gustó nos tiró 50 bolas de propinas o por el chalán que está casi desmayándose ya quedó chingón neta que si me gustan las piedras a ellos también quedaron contentos les gustó el jale el trato solamente era esta parte de aquí enfrente de todo esto aquí pero como les digo les quisieron hacer todo y pues dije bueno pues que una vez al cabo nos tengo que trabajar mañana domingo entonces mañana hay que trabajar un rato pero no importa hay que aprovechar cuando salen los jalecitos porque después no hay mucho bueno igual ahorita en sombra hay un chingo de jale cortando pasto pero pues me gusta más el landscaping porque se gana más feria gano más feria yo y gana más feria el chalán aquí está el otro poco de aquí esa plantita chiquita ahora que se seque la piedra se va a poner más roja se le puso el plástico el edge alrededor un plástico abajo para que bloqueara los weeds y así quedó quedó chingón honestamente mira mejor la piedra que el mold el mold es lo que tiene que hay que estar agregándole cada año estar poniéndole al mínimo dos veces al año y piedras ya una vez ya no tienes que ponerle más